Música Culiatán, Sinaloa, un camión de valores sufrió un accidente por el bulevar Emiliano Zapata, a la altura de un conocido supermercado que se ubica en la colonia El Palmito. Música Según relataron los pasajeros afectados, una falla mecánica ocasionó que el vehículo blindado subiera al camellón, arrollando un señalamiento vial. Se informó que al momento del accidente el camión no transportaba efectivo, foto, el debate, en esta nota, Culicán accidente camión de valores El Palmito. Música Música